y que tal gente como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal hoy no sé si notaréis alguna diferencia en la cámara estoy probando nuevas cositas porque bueno lo dicho no es que me haya comprado nuevos focos y demás que eso todavía lo tengo pensado hacer cosa que todavía no he hecho lo que pasa es que he puesto un foco más adicional de los que tenía antes quiero decir tenía puesto un foco ahora tengo el mismo foco otra vez puesto quiero decir tengo dos focos iguales que me explico con el culo y sinceramente pues la verdad es que estoy bastante contento con cómo ha quedado la verdad ayer por cierto ayer llegamos bueno hoy por la mañana hoy por la noche no sé llegamos a los 25 mil suscriptores poco más tengo que deciros gracias a todos 30 mil suscriptores facilito chavales si no estáis suscritos de verdad si me queréis apoyar como me se ha apoyado hasta llegar a los 25 mil suscriptores que yo lo agradezco mucho sinceramente pues suscribiros al canal que como digo es totalmente gratuito y la verdad que os habéis suscrito como quedaban 50 por 40 personas para los 25 que os habéis suscrito como 80 que cabrones cuando lo digo lo hacéis y cuando no no he hijos de puta yo quiero que sólo me queréis y parece que estamos en clase lengua vamos a ver qué podemos hacer hoy estamos como un tema de frontera con nueva iluminación nueva partida la verdad que ayer el vídeo y mi mejor partida de sí lo recomiendo ver es sinceramente la mejor partida que me he sacado hasta la fecha sinceramente como digo merece mucha pena ese thatcher que se ha ido ese thatcher que se ha ido vamos ha venido jesucristo y la bendecida sería abierto vale te gusta el 7.1 vale tenemos abajo el back hay que ver cuidado con eso no no ok be careful be in cover hallway bandit watch out on the stairs yeah one is on hallway yeah vale tenemos a abajo mi compañero jesucristo y me la ha pegado vale perfecto empezado super bien el día de hoy a ver la verdad es que es la primera partida del día perdonadme estamos un poquito dormidos pero sinceramente la verdad es que ayer fue un día activo ayer fue un día que la verdad es que yo subí creo que fueron 4 vídeos al canal si mal no recuerdo la verdad es que me lo pasé puta madre voy a coger la gorla porque sinceramente tengo unos pelos de mierda que me tengo que pegar he cogido mi padre ayer creo que fue pidió cita pal para el peluquero un peluquero aquí en murcia que vamos llevo yendo yo no voy a decir en el sitio donde está porque si no ya sabrías cuál es porque es conocido entre comillas aquí en murcia pero la verdad es que el colega ya es colega llevo yendo toda mi vida a ese peluquero y sinceramente pues como digo pues sinceramente me ha puesto un smoke vale perfecto pues vamos a ver qué podemos hacer y la verdad que eso tengo unos pelos de mierda hemos llegado a los 25k gracias a todos de verdad os quiero mucho la verdad es que vamos a estar bien activos estas últimas semanas estos meses porque la verdad es que lo he dicho ayer subimos 4 vídeos 4 vídeos top que os gustaron muchísimo lo recomiendo ver a todos sinceramente y la verdad es que muy contento con el rendimiento del canal muy contento con muchos de vosotros bueno con todos no con todo el apoyo que me da ese demás la verdad es que se agradece mucho que queréis que os diga os puto quiero no sé qué ha dicho creo que ha hecho no no voy a abrir la h más que nada porque si no se quedan arriba el tema de la h es una troleada pero bueno dejámelo comentario si se me ve mejor que antes quiero decir yo creo que sí no yo creo yo creo que sí se me ve mejor pero bueno vamos a ver qué podemos hacer nos vamos a quedar en punto lo he dicho en la primera partida estoy empanado me he levantado muy temprano me acosté ayer a las tres y pico de la mañana tres y media vamos a ponerle y me he levantado a las diez porque tenía que que hacer un trabajo de inglés esto ya sabéis como llevo yo el inglés y la verdad es que pues bueno que esto me dio eso va es a lo que me quedo en referir no esto me dio eso va a ver tenemos un pavo aquí para izquierda a ver no creo que me vengan por coca no tenía una derecha colgado más suerte tú joder one is low fuck yo voy a tener el mute y lo mato de una a los dos porque la nomad cuando cuando la nomad va a tirar una vez un perdón un su habilidad coño que no me acuerdo ehm se ve se ve el láser vamos yo voy a tener un c4 y esas dos personas están más muertas que pero estoy en la cabeza ¿no? mi zombie upside pero eso vamos a ver si se lo hacen tú ah va vamos a activarnos eh toca activarse vale subside on b on b guys come on no se este jagger que hace esta perdiendo tiempo time guys come on hice un window que por favor yep ande cordon nice let's go que buena eh como se lo ha hecho lo bueno de que a ver lo que ha pasado lo voy a explicar vale cuando tu tiras el c4 vale cuando tu tiras un c4 tiras una si creo que eso lo pasa con el c4 se queda como un puntito blanco vale cuando estas en la animación que es como sinceramente creo que te da un poquito mas de precisión a la cadera sinceramente la hostia a mi me gusta ese detalle la verdad es que es la puta hostia vamos a ver si hacemos algo ya eh vamos a hacer si hacemos algo ya vamos a pillarnos un castle castle eh y bueno vamos a subirnos para arriba vamos a ver que podemos hacer y let's fucking go lo dicho voy medio subado por eso me estoy tomando un power king de estos que por cierto voy a tener que dejar de tomar esta mierda porque esto es basura esto es puta basura más azúcar eso que que nada porque la semana que viene ya me toca ya empezar a hacer un poquito mas de ejercicio yo quiero hacer un cambio físico bastante top además porque sinceramente ya es es demasiado tiempo parado yo lo he dicho muchas veces lo he dicho eh muchas veces lo he dicho ya por el canal y demás yo he sido siempre una persona que siempre ha estado haciendo ejercicio y cuando empecé en youtube fue como un parón pero literal que si sabes no hacía absolutamente nada y ahora voy a volver un poquito a hacer más mucho más a hacer lo de antes mínimo y y eso mi gente que vamos a estar activos que vamos a hablar de caña vamos a ver si podemos hacer algo en esta ronda porque sinceramente estamos un poquito no espesitos no te lo voy a negar yo estamos un poquito espesos eh no te lo voy a negar vale no se si me va a dar tiempo pero ah bueno ya lo hemos puesto voy a poner un castle aquí nice sonro de ip a saber un castle ahí y vas a poner otro aquí por su medio para atrás más que nada y le damos caña le damos caña al temario bueno bueno vamos a vamos a abrir aquí también un poquito de techos hermano escucho bajo el juego no se por qué asume en volumen un segundo asume en volumen porque lo escucho bajo el juego tío van a plantar where? no van a entrar que buena es un buen no que buena es un buen no queda el ultimo atacante vamos nada siempre funciona esta estrategia quiero decir lo del castle aquí si no te limpian tío prácticamente en la bomba pequeña ¿sabes? es muy complicado que te ganen la ronda tío si no matas al al que está arriba al castle literalmente que está súper vendido de todas formas ya que hemos empezado con los FVI vamos a acabar con los FVI nos vamos a coger tipo una aslova seguro vamos a intentar hacer un poquito de kill vamos a ir un poquito más agresivo de lo normal vamos a coger una m4 sinceramente paso a cogerme la G36 me da asco la G36 pero bueno vamos a ver que tal como está el tema Mario lechko me da asco me da asco la última ronda señores lechko vamos a ver que podemos hacer te voy a ir un ratón lleno de mierda hermano what the fuck lleno de mierda lo tengo que limpiar ya me tengo que limpiarlo vale me han detectado aquí la gente no no penia es cámara de fau este fau que está aquí nada lo tengo en CTTV al pavo así que como lo sabía tú como lo sabía eh tengo un timing del averno señores eh literalmente que estaba apuntando ahí me de la vuelta y me piquea tío un timing del averno tengo eh nada más buena buena menos mal que tenemos un equipo decente sinceramente lo lo solucionan ellos pero como digo la primera partida va a ser la primera partida está bien sinceramente me gusta uff que tortito le ha pegado te lo digo eh para ser la primera partida tiene su ritmo me gusta me gusta el ritmo de esta partida eh me gusta como lo estamos jugando y la verdad es que está bastante bien yo os digo de que si os gusta mi contenido y más dejéis un me gusta un like que sinceramente es totalmente gratuito y sinceramente me apoyáis muchísimo una suscripción más de lo mismo y activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que voy a ir subiendo al canal así que atentos atentos porque se ven cositas se ven cositas se ven cositas y voy a poner el sonido en modo nocturno porque si no los disparos la verdad es que suenan como si fuesen eh bombas nucleares la verdad totalmente pero bueno vamos a ver ya va amigo te lo haces vamos a ver la peña esa es malísima no creo que haya alguien pegado ay dios mío tú voy a recargar la hamao agujeritos y todo esto es la polla eh esto es la hostia la gente eh mira 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 la gente es la hostia míralo míralo ay dios mío es aptísimo el pilar jajajajaja que va va niño sabría decirte tu la va tu puesing puesing hallway madre mía ¡desastre! te lo digo eh ¡desastre la haftilla! no sabe ni a que botón le está dando tu no sabe ni a que botón le está dando esta empresa pues nada pues bondaverdos en este momento no pasa absolutamente nada porque ahora en la última arma lo vamos a solucionar nosotros el caso el caso tenemos al cárcel y al de hecho en arriba así que vamos a llevar cuidado yo creo que vas a entrar mejor por fuente porque esto el vacío es el balcón es más lógico que el pinocho que lo vayan a jodear es bueno es un hogar weis no es me gusta no tenemos a dos personas arriba va que no haya nadie aquí jodeando en ese escudo me parece lo más raro que he visto en mi vida hay nadie en aduanas tampoco de todas las niñerías y se va a llevar tú tenemos una persona si tenemos presión madrón toma me parto los cojones ha sido la granada más mierda que he visto en mi vida gracias por la sub danimor has visto danimor sabe lo que es la vida chavales bueno pues perfecto empezamos caño y jamie esto me hizo mi hija y un gancho hostia no tengo ah no pues nada gente yo con esto me despido menuda granada tan inesperada que simplemente ha sido la peor granada de mi vida y lo hemos matado me parto la polla decídme en los comentarios que tal os ha parecido la nueva iluminación un me gusta y una suscripción la verdad que se agradece bastante y ahora si que si nos vemos en el próximo video directo adios